Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. La defensa de Méndez dijo al juez Miguel Ángel Gálvez que la sindicada no fue evaluada durante el fin de semana por el médico de Linasif y que sufrió un derrame en el ojo. Recuerde que puede seguir la transmisión desde la Torre de Tribunales en Prensa Libre TV. Para la segunda vuelta electoral que definirá al nuevo presidente de Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral utilizará casi 8 millones de papeletas. El vocero del TSE, Julio Ochoa, informó que esta cantidad de papeletas están incluidas las más de 18 mil que se usarán en la repetición de los comicios de las corporaciones en los 11 municipios donde hubo conflictos el pasado 6 de septiembre. El segundo episodio de los comicios será el próximo 25 de octubre. Vemos imágenes de los drones presentados en conferencia de prensa este día por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y que serán utilizados para monitorear 328 áreas protegidas que representan el 30% del área nacional. Vemos escenas que llegan desde Holguín, en Cuba, en donde el Papa Francisco fue recibido por miles de feligreses quienes cantaban y coreaban su nombre en la Plaza de la Revolución en la Tercera Ciudad de Importancia, en Cuba. El pontífice ofició una misa campal ante miles de personas que soportaban con gorras o sombrillas el inclemente sol. En estos momentos, Francisco se dirige hacia Santiago, en el extremo oriental de la isla. Termina el segundo avance informativo de Prensa Libre TV, pero recuerde que a las 14 horas tendremos un nuevo contacto. Mientras tanto, siga consultando las plataformas digitales de Prensa Libre. Hasta la próxima. Prensa Libre TV